¡Hola Gordianes! Como hay muchos de ustedes que quieren ayuda en competitivo, ya sea si quieren el abullado de perro, la reclusa, la cima de la montaña, el Forgotten o solo quieren mostrarle a sus enemigos quien es el jefe, hoy les haré algunos secretos que no van a encontrar en ningún otro canal y que te van a servir para destrozar a los enemigos en competitivo, así sea que vayas solo o con escuadra completa. Primero vamos a hablar sobre tu armadura. La armadura juega un papel casi tan importante como las armas que usas, porque las ventajas que tienen son muy útiles incluso si no estás en competitivo o si quieren el crisol. En tu casco, las ventajas de puntería mejorada son de muchísima ayuda. Por ejemplo, cuando juegas con armas de precisión como cañones de mano, francotiradores, fusiles de explorador o escopetas de postas comprimidas como la carabina, un poco más de asistencia de puntería puede ser la diferencia entre un headshot y una baja o un bodyshot y una derrota. Así que dependiendo del arma que utilices, puedes implementar ese perk a tu favor. Otras de las ventajas que pueden ayudarte a ganar rounds y partidas son las ventajas que te dan un bonus de super al hacer bajas con armas de munición especial. Así, si tu estilo de juego se basa en utilizar armas especiales, cada que derrotes a un enemigo, tu super se regenerará más rápido y tu super es esencial en competitivo. Vamos a profundizar en él en un momento, por lo pronto, continuemos con tu armadura. Otra de las ventajas que son importantísimas en competitivo son las de carroñero. No importa si usas un fusil de fusión, escopeta, francotirador o fusil de fusión lineal, mientras más munición tengas, obviamente más oportunidad vas a tener de utilizar esa arma y por lo tanto tendrás la oportunidad de hacer más bajas con las armas especiales. Y si lo conjuntas con las ventajas de tu casco, vas a mostrarle a tus enemigos quién es el maldito jefe. Las ventajas de carroñero también pueden aplicar para las armas pesadas. Mi recomendación es que tengas un perk de carroñero para tu arma especial y otra para tu arma pesada. Aunque puedes aplicarlo de la manera que te dé tu recontra chingada gana porque tú decides cómo jugar tu juego. En tu armadura hay una ranura extra que en ocasiones no se le da la importancia que debería y que es espectacularmente útil. Me refiero a la ranura del modificador. Existe una muy grande variedad de modificadores que puedes utilizar como recuperación, movilidad o resistencia. Pero a mi parecer el modificador más adecuado es el de super. Con él existe una diferencia abismal en la cantidad de tiempo que se requiere para regenerar tu super y así lo puedes utilizar más veces por partida. Otro punto que debes tener en cuenta para tu armadura son las piezas que te ayudan a regenerar tu super. Así sea Ursa Furiosa, los fragmentos de Galanor, el casco de la bomba nova, el chaleco de Whis y no cualquier otro. Si tienes alguna pieza que te dé bonus al utilizar tu super, utilízala. Algo que puedes hacer si tienes un excepcional para tu juego neutral como la máscara tuerta. Es utilizar esa pieza de armadura normalmente pero antes de utilizar tu super, por ejemplo mientras carga el siguiente round o si te acaban de derrotar y estás en espera de hacer respawn. Cambiar a la excepcional que te ayuda con tu super como Ursa Furiosa. Activarlo y después cambiar otra vez a tu máscara tuerta. Así no sacrificas la funcionalidad de tu armadura de juego neutral pero aprovechas la ventaja de regeneración de super. Yo normalmente utilizo mi titán en competitivo, no porque sea la mejor clase ni porque me sienta más cómodo al jugar con él. Porque siendo honesto es el personaje con el que menos juego. La única razón por la que uso el titán es porque con él tengo la armadura más completa. Además de que se ve bien coquetona, el casco me da más super al hacer bajas con escopeta. Mi Ursa Furiosa además de que me da un montón de super, tiene carroñero de escopeta. La armadura de pecho hace que mi arma no se vea muy afectada por el flinch. Y en las piernas tengo una ventaja de destreza mejorada para las escopetas. Y en la marca del titán uso carroñero de lanzacohetes. Además en 3 de mis piezas de armadura utilizo modificadores de super. Así si no soy tan bueno como Zorio, al menos puedo usar mi escopeta hasta que se me hinche lo huevote. Cada que un guardián utiliza su super, así sea un manco sin manos ni ojos como Mava. O una eminencia del crisol como en un Master 69. Existe la probabilidad de que haga una jugada que impacte muchísimo en el marcador. Y hasta te ayude a ganar una partida. Así que cada que utilices tu super, ten en mente que lo que tú hagas puede ayudar a tu equipo completo a alzarse con la victoria. Para tener una idea de que debes cuidar antes, durante y después de tu super, vamos a profundizar en la habilidad más fuerte del juego. Si pusiste atención en el punto de la armadura y lo aplicas de la manera óptima, es muy probable que tú seas el guardián que tiene su super antes que todos. Eso te da una ventaja grandísima, ya que si tú eres el único que tiene super, es muy probable que ellos no tengan como contrarrestarlo. Pues la mejor manera de combatir contra un super, es otro super. Si ellos no tienen una manera de ponerle frente a tu super, puedes hacerlos caca en un pequeño momento. Y eso deriva una cascada de buenas cosas. Imagínate que eres el primero que usa su super. Haces tres bajas, pero como tienes Ursa Furiosa, al finalizar tu super, ya tienes la mitad de tu barra de habilidad regenerada. Ahora, generaste tres orbes de luz, así que tus compañeros están mucho más cerca de completar su super. Y en cuanto ellos lo activen, tú vas a tener la posibilidad de obtener tu super por segunda vez, antes de que los enemigos lo hayan tenido una sola vez. En cambio, si llegas a obtener tu super cuando los enemigos ya han regenerado el suyo, debes tener más precauciones. El mejor tip que te puedo dar en este caso, es que siempre te fijes que super tienen los oponentes. En la parte de arriba, al lado del marcador, te aparecen los supers que ya están cargados. Y así tienes idea de qué es lo que puedes enfrentar, y así saber si es mejor esperar a que lo activen o activarlo tú antes que ellos. Otra recomendación que debes tener al utilizar tu super, es asegurarte de no activarlo al mismo tiempo que uno de tus compañeros. Porque si lo haces, es casi como si lo hubieras desperdiciado. Y como ya lo he mencionado muchas veces, es la habilidad que va a hacer una diferencia enorme en la partida. Claro que si lo usas solo por usarlo, también es como si lo mandaras al excusado. Papu, usa esa hermosa cabecita para pensar por un momento si tu super es necesario en ese momento o si le puedes sacar más provecho después. Por ejemplo, mira esa jugada. Estás en survival, cada vida cuenta en este modo. Ahora, llevas una desventaja de 3 a 0 vidas. Y matan a un compañero. ¿De verdad es útil si activas tu super? En el mejor de los casos haces 4 bajas, pero como podemos hacer respawn, vas a estar en desventaja porque vamos a regresar al menos 3 compañeros. ¿No creen que era mejor que guardar a su super al inicio de la siguiente partida? Entonces, utiliza tu super de manera eficiente e inteligente. Usa esa brillante cabecita llena de no por para hacer algo más de provecho. Olvida todo lo que sabes de fórmulas matemáticas que no te van a servir para una caraja en tu vida. Y úsalo para ser una bestia con una super poronga en competitivo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en un enfrentamiento y decides atacar porque tienes un compañero junto a ti? Atacas confiado en que tu teammate hará al menos un mínimo esfuerzo para ayudarte en el combate y te matan. Y cuando te volteas para ver a tu teammate, ¿está agachado tras una pared esperando con su mínimamente pequeño miembro viril y una escopeta o espada? ¿Verdad que es inmensamente castrante eso? Bueno, a lo que quiero llegar es que cada que tengas la oportunidad, puchea. Ataca. Crece un paro entre tus piernas y ayuda a tus compañeros. Ojo, el atacar con tus compañeros no significa que debas correr por todo el mapa agarrándole el pito a tus amigos. Ni estar campeando al fondo del mapa haciendo team shots. Atacar con teammates significa que, si tienes ventaja numérica en un enfrentamiento, la aproveches. En ocasiones como distracción, en ocasiones para dar el tiro de gracia y en ocasiones como escudo humano para que no maten a los miembros del equipo. Todo influye, todo ayuda y todos ganan al implementar un estilo de juego que ayude al equipo completo en lugar de matar a lo pendejo. Porque en ocasiones, como en control o en cuenta regresiva, el jugar el objetivo te recompensa más que matar como las enfermedades a los niños sin vacunar. Aquí también aplica tu super. Es estúpido utilizar tu super en cuenta regresiva para matar a los enemigos si de todas maneras la carga te va a detonar lo huevote, ¿verdad? O utilizar tu super cuando tienes solo una zona capturada y cada baja te da solo un punto. Claro que este último punto tiene variaciones como si hay jugada ofensiva en contra o cualquier otro motivo. Pero hagas lo que hagas, hazlo para que todo tu equipo gane. No para que tengas dos bajas más, así cual es el maldito punto. Aquí tenemos otro punto super importante. Odio este punto porque no es una manera honorable de ganar, pero la munición pesada influye muchísimo al jugar en cualquier modo del crisol. La mayor recomendación que te doy es que si vas en la escuadra, determines a una persona para cuidar y tomar la munición pesada. O si vas solo, que tú te encargues de que nadie que no sea de tu equipo la tome. Sé que es exagerado y marica el decirlo, pero es la verdad. Cuando alguien controla heavy, controla el round y consecuentemente controlas la partida. Yo sé que puedes decir, Mada, yo tengo una porongototota del tamaño de la pendejez de AMLO, no necesito utilizar munición pesada para ganar la partida. Mira dude, no es necesario que la utilices, pero es necesario que los enemigos no la tomen. Puedes encargarte de agarrar munición pesada y aventarlo al aire y seguir con tu gran miembro viril rebotando por doquier mientras haces bajas con sniper. Pero no te quejes si un amigo te derrota con heavy. Si eres un jugador común y corriente, como yo, utilízala de la manera que tú quieras, pero acaba con ella antes de que te maten, porque los problemas inician cuando los enemigos se hacen con la munición. También, si vas a utilizar heavy, procura que tengas un arma letal y confiable para tener las bajas seguras, porque la munición pesada puede ser un gran combatiente contra personas con super. Así que puedes aprovecharla contra supers, contra enemigos que estén muy cercanos unos con otros o como defensa de último recurso para otras ocasiones. Tú decides qué hacer con la munición pesada, pero hagas lo que hagas, hazlo bien. Lo último que vamos a tocar en este video son los horarios de juego. Te recomiendo que si intentas obtener un rango de gloria para cualquiera de las armas hito, lo comiences a hacer con tiempo. Existe una gran diferencia si comienzas a hacerlo desde el inicio de la temporada o si lo haces tres días antes de que se termine. Recuerda que en cada reinicio semanal tienes la oportunidad de recibir puntos extra si tus compañeros abandonan partidas en competitivo. Que es en lo que quiero profundizar, si ves que tu equipo va perdiendo, ten los huevos para quedarte, porque no es imposible remontar un marcador en una partida. Imagínatelo de esta manera, estás seguro de que vas a perder la partida. Ya perdiste la partida, si te sales, la vas a perder de todas formas, pero si te esperas y algún compañero no tiene la hombría suficiente para quedarse hasta el final, a ti te van a recompensar en el reinicio de semana. Te dan hasta 100 puntos extra, menos 30 que te quitan al perder la partida, ¿qué crees que te convenga más? Otra cosa referente al horario es que intentes jugar en las mañanas. En este periodo del día tu cerebro está descansado, tu humor puede ser un poco más positivo y hay menos escuadras completas. Esto es un factor muy grande a considerar, principalmente si vas sin escuadra como un hombre o mujer alfa espalda plateada. También te recomiendo jugar 3 o 4 partidas al día, pues es difícil disfrutar de algo mientras más lo haces. El estar haciendo lo mismo todo el día en ocasiones es contraproducente. La terquedad te puede ayudar en algunas cosas, pero cuando estás cansado, frustrado o en un ambiente tóxico te puede afectar demasiado. Es sabido de guardianes que invierten mucho tiempo al día en competitivo y en ocasiones en lugar de ganar puntos, terminan con mil puntos menos de los que empezaron, con los niveles de azúcar por los cielos, tres embolias y una experiencia que los desmotiva a seguir jugando competitivo. Esto te lo digo como amigo y porque quiero que le saquen lo mejor a competitivo. Si pierdes dos partidas consecutivas, ya no juegues más compa durante todo el día. Toma un descanso, incluso con algo que no sea destiny, pero no te fuerces a seguir porque no le podrás sacar ningún provecho. En competitivo y principalmente si vas con escuadra, es súper importante ir con actitud positiva. Porque aunque no te guste, si un compañero tiene actitud negativa, el ambiente es tóxico, pesado, incómodo. Imagínate que te maten en una partida. ¿Qué crees que sea más útil? ¿Que te quejes por octava vez en el round del wey que te mató con Jotun? ¿O decirles en dónde está el enemigo, cuánta salud tiene o cuántos enemigos están cerca de ahí? Como verás, la actitud positiva es muy importante. Vea competitivo con confianza, con positivismo y con una mente descansada y aguda. Intenta prepararte con la mejor armadura que tengas, con tus excepcionales favoritos y más útiles. Aprovecha tu super y tu munición pesada y nunca, pero pinches nunca, digas que no puedes. Si yo lo puedo lograr, es de ley que ustedes pueden hacer cosas al menos iguales y muy probablemente mejores. No pierdas la paciencia y no le tengas miedo al éxito. Yo soy Maba y si les gustó el video, un like me ayudaría muchísimo. Si creen que el video puede ayudarle a algún guardián que ustedes conozcan, pueden compartírselo y me ayudaría como no tienen idea. Si quieres ver más contenido de Destiny, puedes suscribirte con el botón de abajo. Y si quieres jugar conmigo, te recomiendo que actives la campanita porque todos los martes jugamos con suscriptores en vivo y así te llegará una notificación en cuanto comience a jugar. Espero que te ayude el video, espero que consigas las armas que quieres y también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye.